Cafir pasa su primer cumpleaños secuestrado a manos de la organización terrorista Jamás. No se puede tener un feliz cumpleaños si uno no está a salvo en su casa. Es por eso que nos reunimos acá en el Parque Centenario para un acto, para pedir la liberación de Cafir y de todos los secuestrados. Somos muchos los que no toleramos vivir en un mundo donde el terrorismo puede destruir vidas de esta manera. Cafir no está y no podemos festejar, pero sí podemos tomar prestado sus deseos, sus deseos de la velita y desear con todo nuestro corazón que vuelva a casa. Festejar un no cumpleaños no es agradable, más en este contexto, sabiendo que no solamente estamos pidiendo por la vida de Cafir, sino por muchos chicos en muchas partes del mundo. Acá no se trata de defender los derechos del niño de una parte de la infancia, sino de todas las infancias que existan. Y bueno, cada uno en su lugar tiene que hacer algo. Ojalá que los que toman las decisiones tomen las mejores decisiones posibles y podamos tener un mundo para que todos los niños crezcan con sus derechos y con la necesidad que tienen todos los niños de ser niños, nada más que eso. Este niño que es un símbolo en el mundo, un bebé nuestro, que no sabemos dónde está, que tenemos los ojos de horror de su mamá grabados en nuestro corazón, de su hermanito, ella intentando abrazarlos. ¿Y qué estarán haciendo ahora? ¿Se acordará que la fecha llegó del mismo día en que lo trajo a la vida? ¿Cómo hará para ofrecerle una sonrisa en medio del horror que están viviendo? No lo sabemos. Entonces creo que estamos en ese punto de incomprensión absoluta, pero también ante el deber de no rendirnos como seres humanos y de luchar por el derecho a ser quien somos, que es lo que se opone a cualquier terrorismo. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Stolarsa, soy amigo de Yair Horn, secuestrado hace 102, 103 días en Gaza. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Se está, se sigue, finge demencia y se sigue para adelante. Cuando te escucho decir esto parece como una especie de pesadilla, ¿no? Como es una pesadilla, es algo impensado hace un tiempo atrás tener a un amigo secuestrado en manos de terroristas. Es una película, seguimos viendo videos y documentales y notas y es una pesadilla. Me acuerdo exactamente de la mañana en el 7 de despertarme y empezar a ver un mensaje, ver que no se conectó, ver que no responde y en ese momento es una pesadilla. Es seguir para adelante, como dije recién, fingir demencia y seguir, pero todo el tiempo tener el sentimiento y la vista en dos cosas distintas. En lo que pasa ahí, en lo que está haciendo un amigo tuyo, un hermano y lo que pasa acá, los hijos, los problemas, el trabajo, la familia. Si le pudieras dar un mensaje, mandar, que él te esté escuchando, aunque sea con el corazón, ¿vos qué le dirías a él? Gordo, tranquilo, que volvés y va a estar todo bien. Te estamos esperando, a él y a todos, a todos los secuestrados. Hernán es periodista y seguramente ya lo habrán visto porque ha estado haciendo un trabajo increíble para que vuelvan los secuestrados a su casa. Su tía en particular estuvo secuestrada, pero ya está, gracias a Dios, con su familia. Así que ahora, Hernán, te pregunto, sigue la lucha para que todos vuelvan a su casa y por eso estás acá, ¿cierto? Sí, por supuesto. El motor fue mi tía, pero siempre pedí por ella y por todos los secuestrados. En aquel momento eran más de 240. Y bueno, desde el 28 de noviembre que mi tía volvió a su casa, el reclamo no cesó. Seguimos alzando la voz, seguimos pidiendo por todos. Hoy son más de 130 y así vamos a seguir haciéndolo hasta el último día, hasta que vuelvan todos. Todos somos familia, todos somos uno y esto me emociona, me da fuerzas para seguir, nos da fuerza a los familiares para seguir y para seguir luchando para no bajar los brazos porque llega un punto que vos estamos cansados, porque la verdad que necesitamos respuestas y no las hay. Entonces, todos estos eventos en Israel que también están organizados los familiares, es ver las marchas, ver las cosas que hacen, sí, la verdad que nos da fuerza todas estas cosas. ¿Qué le dirías a Lior si pudiera escucharte ahora? Que lo estoy esperando, que me encantaría volver a verlo. Nada, necesito darle ese abrazo que hace mucho tiempo que no le puedo dar. Querido Phil, soy tu tía Sandra, parte de tu gran familia que te espera en Buenos Aires, la ciudad en donde nació tu abuelo José Luis. Mañana, 18 de enero, se cumple un año desde que naciste y tu sede José Luis, arrancado de la vida ese fatídico 7 de octubre, junto con tu bobe Marguín, nos mandaba a WhatsApp familiar una foto puya, abrazado por Ariel, radiante de felicidad. Y dándole la bienvenida a su hermanito menor. Así te conocí, a través de relatos, videos y fotos. Todas las imágenes que vi de tu hermanito Ariel y de vos estaban llenas de alegría. Tenías nueve meses cuando la oscuridad más densa llegó a tu casa, mientras dormían como cualquier familia normal un sábado a las seis de la mañana. Yo me enteré por un video que llegó a grupos familiares a nefasta mañana, viéndote en brazos de tu mamá, que sostenía a cada uno de sus hijos en cada brazo, en un abrazo de Leona, protegiendo a sus cachorros. Al principio no la reconocí, nunca en mi vida había visto semejante cara de espanto. Me costó darme cuenta de que esa era mi prima Gina. Ese gesto no coincidía con la cara sonriente que siempre aparecía cuando pensaba en ella. La misma sonrisa que siempre vimos en tu carita en todas las fotos familiares y que recorrieron el mundo desde ese día. Dan la vuelta al mundo porque somos muchos los que pedimos, ustedes cuatro, que todas las personas que fueron secuestradas vuelvan a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!